De tus ojos a mi eternidad De tus labios a mi libertad Solo basta la ilusión De que el tiempo me dé al fin Una oportunidad De tu vientre a mi salvación De tus besos a mi redención Se descubre un corazón Que guardo para ti Todo este gran amor Volaremos hasta algún lugar Para amarnos una eternidad Beberemos cada instante de este amor Cada momento de pasión Cada latir del corazón Tengo tantas noches junto a ti Donde juro que te haré feliz Y es tu pecho junto al mío La razón de mi delirio Tu amor Será la luz en mi camino Tu amor, tu dulce amor Será calor cuando es frío Y juntos bajaremos las estrellas Y seremos dos amantes Y una historia sin final Tu amor, tu amor Será la paz en mi tormento Tu amor, tu dulce amor Será la calma en mi silencio Se detendrá en el tiempo y la distancia Y seremos para siempre un solo amor Gran amor Tengo tantas noches junto a ti Donde juro que te haré feliz Y es tu pecho junto al mío La razón de mi delirio Tu amor, tu amor Será la luz en mi camino Tu amor, tu dulce amor Será calor cuando es frío Y juntos bajaremos las estrellas Y seremos dos amantes Y una historia sin final Tu amor, será la paz en mi tormento Tu amor, tu dulce amor Será la calma en mi silencio Se detendrá en el tiempo y la distancia Y seremos para siempre un solo amor Gran amor, tu dulce amor Tu amor, será la paz en mi tormento Tu amor, tu dulce amor Será la calma en mi silencio Se detendrá en mi silencio Se detendrá en el tiempo y la distancia Y seremos para siempre un solo amor Gran amor, gran amor Tu amor, gran amor De tus ojos a mi eternidad De tus labios a mi libertad Solo basta la ilusión De que el tiempo me dé al fin Una oportunidad De tu vientre